120 alumnos de cuarto medio del Liceo Comercial de Osorno retomaron esta semana sus actividades escolares, luego que más de una decena de profesores llegara hasta el establecimiento educacional para trabajar con los alumnos que este año egresan de la unidad educativa. El director del Liceo Comercial agradeció el gesto de los docentes que velaron por el bien superior, que en este caso son los alumnos cuyo año escolar debe ser cerrado en el medio octubre, para luego, la mayoría de ellos, rendir la prueba de selección universitaria. Mario Álvarez señaló que no se trata de una deslealtad con el gremio que hasta ayer permanecía movilizado, sino que una preocupación por el futuro de los jóvenes. Se trata simplemente de que hay docentes que hay una preocupación, especialmente en mi colegio, sobre los cuartos medios. ¿Y por qué los cuartos medios? Porque ellos no pueden recuperar, en todo el país no pueden recuperar cuartos medios. Ellos finalizan sus actividades finales de octubre, por lo tanto, es imposible recuperar. Pero en mi colegio tenemos otras cosas, tenemos que ver la orientación vocacional, lo que van a hacer, los que van a seguir estudios superiores en universidades, las becas que nosotros entregamos en los centros de formación técnica. Tenemos que ver la preparación detallada, la parte técnico-profesional, porque ya en diciembre comienzan ellos a hacer su práctica profesional. A pesar que el lunes se restablecen las clases tras el prolongado paro de actividades, el director del Liceo Comercial de Osorno valoró el gesto de un grupo de profesores de este plantel, que pese a sus justas demandas, esta semana ya comenzaron a trabajar con jóvenes de cuarto medio.